Hola compañeros, hoy tenemos la primera práctica, la tenemos a las 5 y media Son las 5 menos 5 Así que estamos aquí, mi novia va a tomar un café Y nos vamos para allá Nos vemos ahí en la pista Y a ver como va el circuito cerrado Para sacarnos el A2 Dentro intro Y nos vemos allí, chao chao Switch it off, pick up, box, blast, 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 blast What am I doing? Letting me get pressed on what I want to know What are you doing? Won't let me have what I want to know You can stop, don't wanna listen Can I go my own way? Will that make you listen? Will that make you listen? Hemos llegado a donde estaría la pista Ya hemos llegado a donde estaría la pista Ya hemos llegado a Imedia Pero ya hemos llegado a Imedia Y aquí sería la pista Así que bueno, vamos a ver si viene Y... Tú mismo, como tú mismo has dicho Aquí entras circuitos Es un poco de festividad para ti Fight Fight Claro Entonces ¿Cómo tu vieja estás? Cuidado No te la comas de vista Aquí entran motos más grandes Y lo que hace la vieja No la hacen la grande Esto gira Esto gira Tiene buen grip Tiene el desarrollo adecuado al circuito Tiene unas cualidades Que las hacen superior a sus hermanas mayores Claro, la Honda por ejemplo Esa que tenemos ahí amarilla Para hacer los mismos tiempos que estas aquí Llevando el doble de potencia El doble de... Bueno, la máquina es espectacular Comparada con esta Te obliga a esforzarte Para hacer lo mismo que esta O sea, te obliga Parece que te lo puedes hacer más fácil Pero es mentira Es un mito Vale, suerte Venga, dame una vuelta Te caliento un poquito Venga, dame una vuelta Te caliento un poquito Fua, ahora está en su lugar Fíjate, hubo una temporada que quería nadie Había ganas por todo Un poco 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 Vamos a ver si le sale bien los conos Que yo creo que tiene el equilibrio pero lo vamos a ver ¡Meendrá esto! ¡Suscríbete! Bueno compañeros, no sé cómo lo veo, no sé si la tercera vez que lo hago ahora mismo, este circuito había hecho con la moto de 49 la verdad, pero estoy haciendo con la Yamaha esta, es un poco vieja, falla bastante la verdad, y no sé yo cómo están saliendo las cosas, la gente me dice bien, pero no me veo yo, es todo harto. No sé, en verdad, si puedo tocar los frenos aquí en medio, se puede tocar el freno ahí, en los palos y todo eso, y en la raya también todo eso, en la raya, lo que es dentro de la raya, todo eso se puede tocar el freno y de todo tranquila ahí. Mientras que no bajes el pie... No, he frenado delante, me he hecho para atrás. No, me he estado preguntando... Tienes que dejarla ahí, ¿vale? La base, entre esto y esto. Me he estado preguntando si puedes frenar el freno. Lo que es dentro de la línea... Ah, si hay dentro, puedes frenar, puedes hacer lo que quieras. Mientras no toques, todo lo que quieras. Vale, vale. Puedes poner hasta una vez el pie en el suelo, pero no te recomiendo lo del pie. Normalmente, si pones una vez el pie en el suelo, ya hay una tarjeta amarilla... No te interesa. Si es la primera, te vas a poner la otra también. No te interesa. Un pie en el suelo, normalmente el que pone una vez el pie en el suelo... No, gira bastante, la verdad. Aunque tenga un pequeño fallo, la moto luego vuelve a girar. Que esta moto es urbana y alrededor. Y además tiene chasis. El chasis es bastante bueno para ir por autovía. Porque normalmente estas motos que tienen tanto ángulo de dirección... Luego por carretera abierta tienen problemas de estabilidad. Pues no le tiembla ni la dirección. O sea, es un chasis que ya has visto que... Es un chasis muy neutro. Hay motos que te las coges de este, son más ligericas. Y son muy ángiles en urbana, pero luego las sacas a carretera y... Esta moto tiene un puntico... Además, originalmente era una 400. Las japonesas eran 400. Para el mercado español se quedaron en 2,5. Pero vamos, esta con 400, con los 5 o 6 caballos que le faltan. Que es lo que le falta para autovía. Vamos a ver cómo funciona el segundo circuito. Ha sido muy bien la primera práctica. Vamos con la segunda, a ver si le sale tan bien como la primera también. Como esta es la primera, a ver si le sale tan bien como la primera. Vamos a ver si le sale tan bien como la primera. Es una gran sol de, a ver si le sale tan bien como la primera. Pero ahí está, y duro, a ver si va a poner la segunda. Vamos con la segunda, me gustaría que pueda acércate. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. El pecho es toda arregla, venga cuando quiera Siempre con el freno enchufado en los conos Llévate cuidado, por poco que te fuertes ¿Voy con el freno en serio? Siempre con la luz enchufada Llévate cuidado porque aquí no te dicen nada Pero a la vuelta si no te das cuenta porque a lo mejor deja el dedico sin querer Yo en verdad pensaba que le iba a salir un poco peor Pero tiene un buen equilibrio No te da cuenta. No te da cuenta. No te da cuenta. No te da cuenta. Pero si no, te da cuenta. No te da cuenta. Ya no, no te da cuenta. Ahora en plan tranquilos. Sin importarte mucho Vale dos segundos mas, pero bueno, es un examen tipo... Esos 25 minutos. va a probar no? menos de 25 vale bueno compañero como podréis haber visto me dicen aprobado así que vamos el 30 que voy a examen martes 30 de mayo yo creo que me lo traeré me dicen lo del freno me lo suelen repetir mucho pero es que nada más que esto que ya se queda ahí ya falla así que no lo sé, veremos a ver vamos juego, juego, juego en grave, a probadón y frenamos dejad ahí detrás del remolque que nos vamos yo creo que si suspende porque quieras suspende porque tienes que no pago te la subo te la subo no pago no pago bueno chavales pues hemos terminado ya lo que viene siendo la primera práctica del carnet A2 espero que os haya gustado la verdad como tenía un poco de experiencia ya con el carnet de 49 pues la verdad que me ha costado bastante poco adaptarme a lo que es la moto gira bastante bien así que no era difícil hacerlo pero bueno pero bueno ha salido todo bien desde el segundo o tercer intento ya me daba el chico el aprobado así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así y encuentro comentarios o me gusta seguiré haciendo las demás prácticas como mínimo voy a hacer tres porque son las que me da la autocuela así que bueno espero que os haya gustado si ha sido así dejadme un like suscribiros si aún no lo estáis que nos vemos en siguientes vídeos es una cosita más quieres saber cuál es el último vídeo te lo dejo aquí y aquí el logo para que te suscribas chao